Diego, recientemente asumido como concejal y ya ocupando la presidencia del Consejo. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Como decía anteriormente, creo que es un reconocimiento que corresponde al respaldo que tuvo nuestra propuesta política allá por junio de este año y que bueno, que claramente ganamos las elecciones legislativas y me parece que entonces corresponde tener la representación formal del Consejo Municipal. ¿Pero qué significa para vos ya ser concejal y más aún haber logrado la presidencia en lo personal, no? Sí, en lo personal realmente es un gran desafío, que lo asumimos con una gran responsabilidad. También va a ser una gran etapa de aprendizaje y realmente creo que nos va a permitir mostrar también un poco desde la gestión del Consejo Municipal cuáles son nuestras propuestas, qué es lo que vamos a poder llevar a cabo para ir mejorando por un lado el funcionamiento diario de la institución y también para ir materializando muchas de las propuestas que conversamos con los vecinos y vecinas de la ciudad durante la campaña. En cuenta la que van a ser mayoría ustedes, ¿no? De bloque, ¿cómo se piensan manejar en cuanto a lo que se vaya presentando? ¿Y cómo van a definir? Porque la verdad van a tener la palabra ustedes. A ver, yo creo que lo que dije anteriormente cuando me tocó hacer el discurso recién tiene que ver con la búsqueda de consensos para abordar los grandes problemas que tiene la ciudad que son problemas históricos, que no son responsabilidad de un representante político sino que los tenemos que abordar como ciudad entre todos. Entonces me parece que estableciendo cuáles son esos temas, estableciendo la manera de abordarlos vamos a tener que trabajar todos en conjunto en pos de la ciudad. Estamos en una situación que es muy complicada desde el punto de vista económico y me parece que corresponde y creo que tenemos la madurez política para afrontar todo lo que tenga que ver con los problemas de desarrollo de la ciudad de esa manera, consensuada y con el diálogo entre todas las fuerzas políticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes.